Por ejemplo, de donde partieron todas las lenguas, idiomas y demás, dicen los que saben. Por eso, la Torre Odel cayó un martes 13, un martes 13. Así que, Constantinopla también cayó un martes. Así que el martes y el 13 tienen, digamos por allí, muy poca fama de buena suerte, ¿no? De buena suerte, de mala suerte. Entonces, ustedes recordarán, porque tienen memoria. En la tele, muchos locutores tenían frases célebres. Por ejemplo, se ha formado una pareja y ustedes dirán, Roberto Galán, Roberto Galán. Los dinosaurios vivos y ustedes dirán, Susana. Prendete a la chiqui y saben que estamos hablando de Mirta Legrán, ¿no? De las rosas rococó rosadas. Bueno, son frases que quedan, que quedan como la doble media. Claro, como la doble media hora de todos los días, ¿no? Porque estamos todos los días de lunes a viernes aquí. Pero hubo un locutor, no me dejen solo, no me dejen solo. ¿Quién decía? Bernardo, ¿no? Bernardo decía, no me dejen solo. Bueno, por el otro lado, hay un locutor, hay un locutor famosísimo que decía esta frase que es la clásica cuando alguien habla de personas que son jetatores o tienen mala onda o mala fama. Entonces dice, a cruzar los dedos. Porque parece que es la actitud para evitar la mala fama. ¿Qué locutor argentino invitaba a cruzar los dedos? A cruzar los dedos. Bueno, no le voy a decir más porque ya le estoy dando la respuesta para que se lleven todos los premios del programa de hoy. ¿Y tenía qué? Un rulito, tenía uno solo. Tenía uno solo. Bueno, más datos no te doy. Ya, pensá un poquito también vos. Usándose neuronas. Si no se rumbran y... Hay que usar la neurona, hay que matarlas, destruirlas, porque así se renuevan. Bueno, 520, 910, dale. Estamos aquí en la tele de este día espectacular. Un auténtico día martes 13 con una temperatura de cuántos grados tenemos ahora. 20 grados. A la mañana está fresquito, a la noche también. Me decía el pistolero, no podemos armar una fiesta sin fresco. 20 grados ahora. La máxima 23, mañana 24. Vamos a llegar al día sábado con 29. Y el día domingo con lluvia, ¿cuánto porcentaje? 70%, 25 grados. Así que el domingo, lo que está previsto para el domingo, por ejemplo, en el anfiteatro, que hay una fiesta. Y me parece que está en Nicanor Molinas también. Hay una fiesta en la capilla. Bueno, armen con paraguas, me parece. Esperemos. Vieron que por ahí el tiempo, estos son pronósticos nada más que eso. Bueno, 520, 910, estamos aquí. Recién escuchábamos a Nancy. Vamos a ir a Polonia, en el desarrollo del programa, a charlar con Luciano, que es de aquí de Reconquista, sobre esto del horror, del holocausto, el campo de concentración de Jaube y todo lo que por allí no conocemos. Todo lo que conocemos. Así que bienvenido al programa de hoy, aquel que quiera conocer un poco la historia para no repetirlo. El odio, el odio de tanto que se habla aquí en la Argentina en estos tiempos. Y creo que no solamente en la Argentina, Brasil con Lula y Bolsonaro está pasando exactamente lo mismo. Y donde vayas, en España con Feijoy y Sánchez está pasando lo mismo. Entonces, creemos que esto, bueno, ya pasó lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Un poco el odio, el odio, el odio está en los primeros planos. Y en la República Argentina, después de esto que pasó con la vicepresidenta, es una palabra que la usamos permanentemente de un lado y el otro. Nadie se hace cargo, nadie se hace cargo. Está con nosotros porque ha llegado en el día de ayer el diputado provincial Maximiliano Pujaro. Es un hombre que ha trabajado hoy mucho por el tema de seguridad en la provincia, junto al gobernador fallecido. Estamos hablando de Miguel Litchi y estuvo muy cerca de ganar, ustedes saben, las elecciones en las primarias del año pasado. Y que se propone, teniendo en cuenta ese caudal de votos, es un hombre representativo de un gran sector de la provincia de Santa Fe. Y está aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto. Bueno, bienvenido. La última vez que vino estaba de campaña, ¿no? Sí, estábamos agitados. ¿Por poquito? Muy poquito. 0,7%. Pero bueno, también haber quedado tan cerca nos permite trabajar y pensar en un proyecto político mucho más grande, mucho más amplio, con más sectores de los partidos políticos, dialogando con la sociedad. Porque sentimos que necesitamos un cambio en la provincia de Santa Fe. Diputado, hoy fue acompañado estos días con Chumpitás, con... Con Gabriel. Gabriel Chumpitás, que es un hombre del PRO, ¿no? Sí, Gabriel, hoy por hoy, es un hombre que representa un sector del PRO, la provincia de Santa Fe, junto a Gisela Escaglia. Ellos están alineados al sector que pretende que Horacio Rodríguez Larreta sea presidente de la República Argentina. Y recorrimos mucho el día domingo, el día lunes, juntos, seguimos trabajando juntos para construir un proyecto político de provincia importante. ¿Con Larreta? Bueno, ese sector del PRO entiende que Larreta es la persona que más condiciones, preparación, capacidad de gestión tiene para resolver los graves problemas que tiene la República Argentina. ¿En Santa Fe, Pujaro gobernador? Yo voy a ser candidato a gobernador, ya lo decidimos con nuestro espacio político en la provincia, junto a un sector del PRO, intentando también confluir con sectores que fueron en la última elección, en el Frente Amplio Progresista, digo, la construcción de un nuevo frente político en la provincia de Santa Fe, fundamental para triunfar, ganar bien las elecciones, y en eso estamos trabajando, donde pueda confluir el radicalismo, al partido al cual yo vengo y trabajo, el PRO, el socialismo, la democracia progresista, la coalición cívica, un gran frente político, programático, un programa de gobierno, donde veamos los problemas que tiene Santa Fe y le digamos a los santafesinos cómo los vamos a resolver. ¿Pero la coalición cívica con el socialismo van juntos? Bueno, tienen algunas diferencias con algunos dirigentes, lo manifestaron, no con el partido en su conjunto. Y de hecho fueron juntos muchas elecciones, en el 2003, en el 2007, participaron juntos, con lo cual digo, es tiempo de priorizar las coincidencias, puntos que tenemos de encuentro, sino va a seguir triunfando el kirchnerismo en el orden nacional y va a seguir triunfando el peronismo en su versión kirchnerista placada en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pide la gente? Porque veo los encuentros territoriales en estas imágenes que han ocurrido en el día de ayer y aquí en la zona, y hoy también aquí en Avellaneda, ayer en Las Toscas, en Reconquista. ¿Qué pide? En las grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, hay una inmensa preocupación por la seguridad pública. Comparamos los datos desde el último año que yo fui ministro, al mismo día de hoy, el doble de homicidios tenemos, lo cual es sumamente grave, habla de la descoordinación, de la falta de conducción de la policía de la provincia de Santa Fe, de cómo la han desprotegido, la han desmantelado, la han dejado sola. En las grandes ciudades, te diría que es un tema casi excluyente, en el interior te piden que los dejes producir, a los chacareros, a los industriales, a los empresarios, quieren trabajo. La gente del interior somos gente de trabajo, que quiere salir adelante, que le pone el pecho a los problemas que tiene. Piden que haya menor carga impositiva, que haya líneas de crédito blando para poder reinvertir fundamentalmente y comprar maquinarias. Piden que le permitan importar los insumos que le faltan. Quieren generar trabajo. Y después hay una inmensa preocupación por la crisis del sistema educativo que estamos teniendo en la provincia de Santa Fe. Ni hablar de cómo nos fueron en las pruebas, en las pruebas a aprender, y los datos que tenemos de educación en nuestra provincia que empiezan a alarmar a la sociedad. Te diría, como los tres problemas básicos que hay que resolver en el próximo gobierno. El tema Rosario, además del humo, que es el paisaje de estos días, ¿no? Pero el paisaje eterno es todos los días un muerto. Sí. Triste. El tema del humo es un tema grave, porque habla de la desidia del Estado. El gobierno provincial no se involucró nunca en los últimos dos años. Llevamos dos años. ¿Pero cómo nos involucró? ¿Si vinieron federales, gendarmería? En el problema del humo, no. No, en el problema del narcotráfico y las muertes. Bueno, dos o tres cosas. El gobierno de la provincia de Santa Fe abandonó el territorio de Rosario. Cuando yo era ministro de Seguridad teníamos 180 móviles operativos a las 24 horas. Dicho por el jefe de policía la semana pasada, 35. De 180 a 35. Hoy el ministro está prometiendo un piso de 150. Investigaciones complejas. A mí me tocó detener a los monos, a mí me tocó detener a Alvarado, a los funes, a los húngaros, a los caminos, a los vai, a los romeros, al sur de Villarruel, a la baigoría, a Luis Paz. El gobierno de Omar Perotti en los primeros 26 meses de gestión no desarticuló ni desbarató ninguna organización criminal. Por eso creció el delito. Y no solo a los muertos, que es lo que más duele y preocupa, sino otro tipo de delitos, extorsión, a comercios. Hoy por hoy si vos no pagás una cuota, un canon en las organizaciones criminales van y te valen tu negocio. Eso está sucediendo hoy en Rosario. Entonces tuvimos un gobierno provincial que dejó hacer, que dejó correr a las organizaciones criminales. Yo cuando asumí el Ministerio de Seguridad, el año anterior, había habido 270 homicidios en la ciudad de Rosario. El último año que yo me fui hubo 146 homicidios, casi la mitad. El año posterior al que dejé el Ministerio de Seguridad hubo 250 y este año va a haber 300. Entonces, digo, todo empeoró, pero es posible ponerle límite al crimen organizado, porque nosotros en nuestra gestión lo hicimos de esa manera y logramos aplacar los ánimos. No estábamos bien, porque el delito iba cayendo, me sabés, pero estábamos mucho mejor de lo que estábamos y de lo que estamos hoy. El Intendente Hopkins se queja también de la falta de rondines y de presencia en la calle. El Intendente Hopkins lo han dejado solo y lo dice de esa manera como puede, ¿no? Él depende del gobierno provincial. La semana pasada, el lunes pasado, hubo un hecho muy triste en la avenida Alberti, no sé si conoce, una de las avenidas más importantes que tiene Rosario, un barrio tradicional. Dos delincuentes balearon a un dueño de una carnicería y a un cliente de una peluquería, porque no le pagaron la mensualidad de manera extorsiva. El Intendente fue en ese momento, no había un solo móvil patrullando en esos días en la avenida Alberti. No se cruzó, lo dijo públicamente, con un solo móvil. Bueno, eso es la desidia del gobierno de la provincia de Santa Fe. Perotti abandonó a la ciudad de Rosario, se olvidó de la ciudad de Rosario. Por eso el gobernador no puede salir a la calle en la ciudad de Rosario. Está muy molesta la ciudadanía. Nosotros teníamos problemas, problemas graves de seguridad, pero poníamos el pecho todos los días para que esos problemas se resuelvan. Y el delito caía. Y prueba de eso son los datos estadísticos. Cómo bajó el homicidio en nuestra gestión. Le comparo al día de hoy. ¿Por dónde está el camino? ¿Atacar a las bandas? ¿Atacar el lavado? ¿Las empresas que lavan? Todo. Todo en función de la dimensión y de la medida que tiene el problema. Al crimen y al delito hay que tenerlo a raya en función de los recursos que uno puede. A mí el problema que tenía en ese momento, que veía, era la violencia. Entonces yo atacaba la violencia. Atacaba a las organizaciones que generaban violencia en Rosario, en Santa Fe, en las principales urbes de nuestra provincia. Yo quería bajar el homicidio. Y así bajé también el robo y el hurto a la provincia de Santa Fe. En los últimos años, el último año, mi preocupación era el arrebato fundamentalmente. Ya no tanto el homicidio. Porque le habíamos pegado mucho. Habíamos detenido y desarticulado a las principales organizaciones criminales. Entonces ya estábamos yendo por delitos menores, que sí molestan mucho a la sociedad. Pero delitos distintos. No tanto nos preocupaba ya tanto la violencia. Porque la habíamos llevado casi a parámetros normales. Bueno, lamentablemente esto se desmadró. Vamos a tener la tasa de homicidio más alta de la República Argentina. Y eso no nos puede pasar. Pero se puede resolver los problemas de seguridad que tenemos en nuestra provincia. ¿Cómo? Con conducción política de la fuerza. Estando encima. Saber qué hace la fuerza. Que a la fuerza le lleguen los recursos que le tienen que llegar. Hoy un móvil, si se rompe un móvil, lo tiene que arreglar un presidente comunal. Le tiene que poner nafta. Le tiene que dar las gomas. Le tiene que arreglar el parabrisas. Si se rompe eso no puede pasar. Eso es gestión que tiene que tener el gobierno de la provincia y que no tiene en este momento. Investigaciones complejas. Los fiscales no tienen los recursos. Un gobierno que gestione, que esté encima de cada uno de los problemas. Vuelvo a la quema, que vos lo decías. Hoy Rosario está tapada en humo. Y el gobierno provincial no ha actuado. Y va y le echa la culpa a la justicia federal. Dice que tiene que actuar. Chocolate por las mal noticias. Si yo fuese el gobernador de la provincia de Santa Fe. Voy y pateo las puertas en Entre Ríos para que Entre Ríos actúe. Para que deje de prender fuego. Voy y me siento con el presidente las veces que me tenga que sentar. Y siento a los tres gobernadores. Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe con el presidente de los argentinos. El problema no es un problema irresoluble. El problema es que si los entrerrianos dicen que quienes prenden fuego son los rosarinos que cruzan a las 20.000 lanchas por todos los días. Y los rosarinos y los santafesinos decimos que el problema son los productores que prenden fuego para generar nuevas pasturas. Y le echamos la culpa. Le decimos a la justicia federal que actúe, que tiene un fiscal. Y un fiscal en victoria. Y un juez federal para atender todo eso es imposible. 900.000 hectáreas se han quemado. Digo, el problema es más profundo. Como para decir, bueno, la justicia no actúa de chocolate por las noticias. Lo que tenés que hacer vos como gobernador es conducir el problema. Vos estás representando a 3.700.000 santafesinos. A toda la población de la costa del río Paraná tiene el problema de la quema. ¿Sabés lo que es vivir en un día como hoy con un rosario tapado en humo? Creo que tenemos imágenes, Edgardo, de hoy rosario porque hay gente de la conquista allí. Tremendo. Y un gobierno que está ausente. Ausente completamente. Bueno, acá ustedes también lo deben sentir. Las quejas fundamentalmente sobre las cuestiones que nos faltan. Digo, en materia de seguridad siempre yo termino hablando porque es un tema que me gusta, que me apasiona y que lo gestioné. Pero, digo, necesita... Bueno, pero en el tema empleado público tampoco está la cosa solucionada. Dos o tres cosas. Cláusula gatillo. Nosotros, en los cuatro años del gobernador Lipsi, que fue el mejor gobernador que tuvo en la provincia de Santa Fe, cláusula gatillo. Perotti prometió la cláusula gatillo. Los primeros meses de gestión rompió con ese acuerdo de palabra que le había dado a los empleados públicos. Se terminó la cláusula gatillo en la provincia de Santa Fe. Entonces, digo, en este momento permanentemente la tensión es por la reconstrucción del salario del empleado público. Pero no discutimos otras cosas básicas, como por ejemplo en materia de educación. ¿Cuánto es el piso, el umbral que tienen que tener los chicos de días de clase? Para mí son 180 días. Y en cualquier discusión salarial y en cualquier discusión paritaria, el piso que yo pondría para debatir para todo el año son 180 días de clase. Y eso no me lo tocas. ¿La repitencia? Bajo ningún concepto estoy de acuerdo con la no repitencia. Con la no repitencia. Porque intenta ocultar el fracaso del sistema educativo de la provincia de Santa Fe. Ahora, como vos me tenés buenos números, pasaron todos los chicos. Pero pasaron todos los chicos porque negamos un dato. Y negamos el dato que es el fracaso del sistema educativo en la provincia de Santa Fe. Estamos de 1 a 10. ¿Cómo estamos en Santa Fe? Bueno, muy mal. Muy mal. Yo a este gobierno no lo aprobaría. Le pondría menos de 4. Un 3. La verdad que es muy difícil poder calificar un gobierno que fracasó en materia de seguridad. Un gobierno que fracasó en materia de educación. Un gobierno que fracasó en materia de salud. Un gobierno que fracasó en materia de obra pública. Una obra fundamental que veníamos llevando adelante. Un plan de repavimentación de rutas, de construcción de nuevos edificios y demás. Yo la verdad que no lo aprobaría. Lo pondría por debajo del 4. No hay Perotti 23-27. No, no. ¿Va a haber un gobierno diferente de otro partido? Va a haber un gobierno diferente de una coalición opositora amplia en la provincia de Santa Fe. ¿Va a ser gobernador? Yo trabajo para ser gobernador junto a tantos de militantes del radicalismo, del PRO y de diferentes partidos políticos que quieren un cambio en la provincia de Santa Fe. Bueno, el presidente del partido a nivel provincial también está aquí con nosotros. Se llama Felipe Micli, senador de San Cristóbal, ¿no, Felipe? Sí, sí. Bueno, ¿por qué con Maximiliano Pujaro? Primero porque es una persona que, un joven que tiene experiencia, porque cuando fue nada más y nada menos que ministro de seguridad, fue el único que terminó un mandato de 4 años, porque administró un presupuesto en la gestión de Miguel Lifchi, que fue el mejor gobernador que hemos tenido desde que recuperamos la democracia, un presupuesto de 3.000 millones de dólares y no tiene una sola denuncia por corrupción. Esto tendría que ser lo correcto, no tendría que ser todo así, pero lo demostró Maxi porque tiene militancia, porque tiene capacidad de trabajo, porque conoce la provincia, porque está comprometido, porque viene del interior, viene de un pueblo chico y nosotros los que vivimos en el interior nos gusta o nos gustaría que un gobernador no sea de Rosario y Santa Fe, con todo el respeto, que sea del interior, pero que no fracase como el actual, que también es del interior, pero que en definitiva no está quedando en la tecla. Estamos convencidos que va a ser un gran gobernador y los estamos apoyando. En mi caso, como presidente del partido, también tengo que ser ecuánime y decir que hay otros candidatos que también tienen pergaminos y que tienen muy buena trayectoria, una alertada trayectoria, pero estoy convencido de que Maxi es la persona, para los tiempos que estamos viviendo, donde el principal desafío para mí, para la próxima gestión, va a ser el tema de la seguridad o la lucha contra la inseguridad. Si el próximo gobierno, en los primeros seis meses, no baja los índices de inseguridad, no trata de acomodar las cuestiones, principalmente la ciudad de Rosario, y en esto tiene que ser una tarea en conjunto con el gobierno nacional, con el gobierno local y los gobiernos locales y la justicia, las fuerzas federales y la gente consustanciada con un programa que luche contra la inseguridad, vamos a estar fracasando. Así que Maxi, entiendo, es la persona ideal, indicada, y también por todas las otras cuestiones que tienen que ver con calidad educativa, con mejor acceso a la salud, con la cuestión productiva. Hoy veíamos el potencial que tiene esta región, que tiene Reconquista, que tiene Avellaneda, hay tantas cosas que se pueden hacer. Si hay un Estado presente, y bueno, es Santa Fe potencia, y nosotros queremos una Santa Fe mejor, inclusiva, y que nos permita a todos vivir mejor, realizarnos, tener más oportunidades, más trabajo, trabajar con los jóvenes. Tenemos que, desde la política, lograr que los jóvenes definan o crean que la salida no es de seis. La salida es quedarse aquí en Argentina, pero tenemos que crear las condiciones. Y tenemos las empresas, tenemos la producción, tenemos la materia prima, tenemos la capacidad. Hay que organizarse y desde el Estado viabilizar y allanar el camino para que esto se dé. En una charla privada con Maxi, ¿qué le diría? Maxi ya llega a la gobernación, tiene que ir a la Casa Gris. Tres líneas, pero tiene que ser así, ¿eh? Primero, que no cambie y que siga siendo el mismo. Segundo. Segundo, que siga con la contracción al trabajo y la responsabilidad que tiene. Tercero, que esté al lado de la gente, que tenga visibilidad y permanentemente se haga eco de las demandas y los problemas de los vecinos. Cuarto, un santafesino, un trabajo. Sí, bueno, pero tenemos oportunidades, tenemos muchas oportunidades al trabajo. Trabajo, quiere la gente, no quiere más subsidio, quiere trabajo. Bueno, cómo han cambiado muchas cosas y cómo siempre se siente que el gobierno nacional, el peronismo, le saca a los sectores productivos, a los sectores que generan empleo, a los sectores que generan trabajo. Eso no va más. Van a ser una nueva Argentina y van a ser una nueva Santa Fe. Y nosotros vamos a ser parte de ese cambio que se viene. Miren, yo obviamente soy un experto en seguridad, sé bien lo que hay que hacer en materia de seguridad. Pero todo este tiempo me lo dediqué a trabajar y a escuchar mucho temas de educación y temas productivos. Visité, creo que 150 o 200 empresas de enero a hoy, porque quería nutrirme de los problemas que tienen nuestros empresariados, nuestros industriales, nuestros chacareros. Porque creo que por ahí pasa la etapa que viene de la provincia de Santa Fe. Y le puedo asegurar que nosotros vamos a tener el mejor programa de desarrollo productivo que genere empleo en la provincia. Maxi Pujaro, candidato a gobernador. Felipe Mikli, presidente del partido. Uno es senador, el otro es diputado. Gracias por venir. Gracias por estar por aquí. Escucharlos hace bien. Que la gente los escuche también. Que vaya mirando, como hace siempre, a ver qué hacemos el año que viene. Y tener un voto inteligente, un voto responsable, fundamentalmente, para sacar adelante esta provincia y el país. Gracias por venir. Gracias a usted. Felipe y Maxi, así le dice Chacho, así le dice Marlene, así le dicen los radicales, el Gogi y todo, ¿no? Firi y demás. Felipe y Maxi, ya sabe de quién se trata, ¿no? En el lenguaje de Junto por el Cambio y fundamentalmente del radicalismo. Hacemos una breve pausa, Edgardo. Dos publicidades y estamos de vuelta porque tenemos que ir bien lejos en la doble media hora de hoy...